Soy Ricardo Huguet, director de Invenio Learn by Doing. La innovación para mí es la implementación de una idea con éxito. Es la diferencia entre un invento, que después cuando lo apliques no sirva, o coger una idea, por muy simple que sea, que la implementes y tenga éxito. Yo creo que innovar es fundamental para progresar. Si las personas, nuestros antecesores, no hubieran innovado, no hubieran pensado en nuevas formas de moverse, de comunicarse, estaríamos como hace siglos. Por tanto, es una necesidad para progresar, esto como sociedad. Y a nivel de persona, yo creo que es una necesidad para vivir, o para estar vivo, o para sobrevivir. Nuestras células cada día se reinventan, se destruyen y se hacen nuevas. Por tanto, es esta necesidad de estar vivo y de estar pensando en nuevas cosas, para sentirse persona, porque realmente lo que somos, somos personas que necesitamos vitalmente renovarnos y pensar cosas nuevas. Pues pensando en qué necesidades tienen los niños, en qué les gusta aprender día a día, y pensando y dando facilidades para que puedan desarrollar su conocimiento, su creatividad, su talento, su capacidad innata para aprender, pues dándole los medios, las facilidades para que esto ocurra dentro de las aulas, en los centros educativos. VEN. 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 Gracias.